La Casa de los Vitrales celebra la historia y legado de la residencia Vichini de Marchena, una singular joya de la arquitectura caribeña de principios del siglo pasado. Nos adentra en su reciente proceso de restauración y nos presenta la importancia de su diseñador, el arquitecto Antonín Necodoma, su vida, su trayectoria profesional y prolífica obra en República Dominicana y el resto del Caribe. Con este proyecto, revisitamos el cambio de siglo en Santo Domingo, pasando de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, desde la adquisición de la propiedad hasta la decisión de construir una nueva vivienda en este espacio. El diseño y construcción de la residencia se comisiona al arquitecto estadounidense nacido en Praga, Antonín Necodoma, que en los primeros años del siglo XX se establece en nuestro país. Este alumno de la Escuela de Chicago viene al Caribe a realizar numerosas e importantes obras en Puerto Rico y República Dominicana, dejando un legado indeleble en San Pedro de Macorís y Santo Domingo. De sus manos, nace esta singular pieza de arquitectura, que contaba con importantes innovaciones para su época y que se adornaba con los más exquisitos detalles, materiales y terminaciones. Muy especialmente, con los elegantes vitrales que la distinguen, creando en la residencia ambientes multicolores que maravillan al espectador al día de hoy. Hoy dejamos restaurada esta residencia, para que siga brillando con su original esplendor, para que todos podamos admirar este impresionante patrimonio histórico y arquitectónico de la República Dominicana, el Caribe y todo el mundo.